hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida como siempre gracias por estar aquí gracias gracias por conectarte gracias por ver este vídeo ya estamos en la semana 36 estamos súper nutridos de amor estamos con muchas ganas de salir al mundo y seguir entregando esta alegría esta felicidad que está dentro de nosotros recuerda que la felicidad no está fuera está dentro de nosotros desde acá nosotros lo vamos a llevar hacia adelante hacia el exterior porque está acá dentro de nosotros nuestra esencia natural nuestra esencia es el amor es la alegría no hay nada que tenemos que buscar no está dentro de nosotros y cada lección nos permite sacarlo y sacarlo a vaciarlo a vaciarlo para que se siga llenando para que se siga llenando ya estamos en la semana 36 y en la semana 36 36 a mí me encanta mucho esta lección porque me ha permitido gestionar mis emociones en una en una en una en una voy a leer de la lección la frase dice permite que sólo pensamientos positivos esté en tu mente esta semana cada vez que no te sientas bien para respira profundo y repites sólo quiero felicitar sólo quiero mi fe a mi paz sólo quiero mi tranquilidad y ahora búscala qué bonito no de hecho que todos los días son días de aprendizaje son días que el universo la vida en la energía nos manda para saber si efectivamente estamos siendo coherente con lo que estamos haciendo con el curso de milagros o no no pero sin embargo somos seres con pensamientos y los pensamientos vienen a veces se quedan allí y nos hacen sentir como nos sentimos porque recuerda un pensamiento genera una emoción y genera una actitud si yo tengo pensamientos desde negativos de tristeza pues eso es lo que va a manifestarse mi cuerpo no hay forma que yo piense en alegría yo esté triste no 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 hay forma no por eso es que todo viene desde un pensamiento en esta lección te dice cada vez que bien que venga un pensamiento negativo simplemente para estacionarte para para y di yo sólo quiero mi paz quiero mi felicidad respira profundo y busca esa sensación de tu paz de tu felicidad no les voy a comentar un casito que me pasó bueno a mí me encanta el deporte y con mi esposo un día antes habíamos quedado ir a nadar a la piscina a las 7 de la mañana estar en la academia de natación ya un día antes hablamos porque mi esposo casi no le gusta levantarse muy temprano bueno me dijo a las siete ya está bien a las siete a mí me gusta ser más temprano mi deporte bueno pues algo a correr porque me levanto temprano hice mí y llego a mi casa a las seis y media para salir yo ya estaba casi listas y le digo y le encuentro durmiendo pero entonces desde hasta que se cambie todo pues yo no nos iba a alcanzar el tiempo y digo esposo vas a ir y no me no me responde cuando yo agarro mi maleta me bajó sacó el carro y todo eso pensando que ella va a bajar 6 y 45 6 y 50 le llamo y no me contesta y yo estaba fastidiada de enojar y me dice no voy a ir no no quiero ir me enoje claro soy un ser humano con pensamientos no haya aunque aunque y en el camino respire profundos y dije estos espíritus santos de tú a través de mi quiero mi paz quiero mi tranquilidad en estos momentos percibo mi paz mi tranquilidad creerlo en menos de 30 segundos regrese a mi estado natural que es la paz que será y dije van a ser las ocho ya no me da tiempo a llegar todo es van a ser las siete todo es perfecto me regreso a mi casa aprovecho para irme al mercado hacer compras regresé y mi esposo estaba como que va a llegar enojada fastidiada llegué tranquila y dije mi amor la próxima vez si no puede decir no no me hace esto le digo a mí me encanta ir a hacer mi natación le digo pero bueno todo es perfecto acompáñame por favor a hacer compras mi esposo me mira y me dijo ya está bien vamos a hacer compras esto es para porque la vida es tan bonita la vida es tan bella de verdad que no hay tiempo para estar peleándose no hay tiempo para estar en discusiones no hay tiempo no este instante se pasa ya nunca más regresa venimos a vivir experiencias venimos a vivir experiencias pero va a depender de ti desde donde quieres vivir esta experiencia tienes vivir desde el amor la paz la tranquilidad pues sostiene pensamientos de amor de paz quieres vivir desde el otro lado pues no te recomiendo la verdad yo ya empiezo a vivir con ese entorno y de verdad no te recomiendo yo ya pasé por ese camino entonces hoy te invito a que en esta semana pues permita solo pensamientos positivos en tu mente sí y cada vez que no te sientas bien para y repite solo quiero mi paz solo quiero mi felicidad quiero estar en paz merezco mi paz si gracias de verdad por este día vamos a seguir nutriéndonos esta semana monitoriza tu mente tus pensamientos por favor y sácalas para y repite solo quiero mi paz solo quiero mi felicidad estoy en este en este plano terrenal para estar en paz para ser feliz si recuerda tú decides y eliges si gracias por este día y bueno recuerda también que cada vez que te sientas en esas sensaciones de de oscuridad recuerda usar la guía de salvador para tener una vida mejor y ser cada día cada día un poquito más de lo que son mejores personas y gracias por este día muchas bendiciones y nos vemos en la semana 37 gracias gracias bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo